Llega directamente desde jefatura de policía Esta es una noticia realmente alarmante Porque me comunican que hace unas horas nada más Se ha fugado del nosocomio psiquiátrico El velo... Ni el alcohol, ni las pastillas Ni hace olvidar Todo lo que viví Lo tengo en mi mente Es una maldición ¿Por qué? ¿Por qué lo revivo una y mil veces? Todo esto parece una pesadilla Una pesadilla reiterativa Escucho todos los días Todos los días Todos los días No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Está maldicio! Estoy atado Con cadenas de fuego Cariño Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Otra vez Hola, ¿qué? Mi amor, sí 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 Ay, no te dicen comer Vengo de la cocina y no te dicen comer Bueno, no, no importa No importa ¿Vos sabés qué? Yo Mandé a buscarme un besito Cariño Entonces Si no vas a tener que cocinar Ah, sí, perfecto Ve a ducharte, ver el año Y me espero la rica Sí, sí No te voy a ver No, 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 no No se va a regalar de vuelta No 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 Hola Buenas noches Por acá, por acá tienes la pisa Sí, baje por favor ¿Me la puedes dejar por favor encima de la mesa? ¿Cómo jugó el día? ¿Encima de la mesa? Sí, por favor Ah, hija Máma, mamá, vení a todos Máma Máma, no Ay, no, no Ay, no, no Máma, no, no Báma, no, no Báma, no Báma No No ¡No! ¡Otra vez no! ¡Hijo de puta! ¡Otra vieja! ¡Otra vieja! ¡Otra vieja! ¡Otra vieja con esto! ¡No! ¡Es una maldición! ¡La brinda! ¡Mi amor! ¡No! 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 ¡Está viva! ¡No! ¡Hola! ¡Está! ¡Está dormida! ¡Está cansada! ¡Está dormida! ¡Sí! ¡Está dormida! ¡Hab Kathryn Peña, psicópata serial, que ha suicidado a varias personas toute que fue procesada ¡¡Clario! ¿Qué pasó? ¡Clario! ¿Qué pasó que me pusieron NBC? ¡No demé qué ! ¡No demé qué ! ¡Está Boé! ¡IPIJA! ¡Está dormida, si vosotros! Siéntese. Siéntese, por favor. ¿Conozco los delicamentos hoy? ¡ mów Inocido! ¡No! 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 ¡Ya te dije a mi mujer! ¡Ya existen! ¡No pueden entrar con los medicamentos con el alcohol! Claudia, le voy a hacer una receta. Mi mente... Mi mente escucha tu golpe. La pizzería. Está en la pizzería. ¡Sí! ¡Ya va! ¡Pase! Este es un individuo que es altamente peligroso. Si usted lo ve, denuncia inmediatamente al 911. Y si usted ve que le golpea la puerta de su casa, no lo deje ingresar. ¡Otra vez lo mismo! ¡Otra vez lo mismo! ¿Por qué a mí? Dios mío, ¿por qué a mí? ¡No! 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 ¡No!